Casi, casi las diez y media de la mañana, seguimos en la Televisión Pública Universitaria. Ahora, para darle la bienvenida, saludarlo a un hombre de reconocida trayectoria. Por supuesto, un gusto tenerlo con nosotros, Omar Izaguirre. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Buen día. Bien. En casa. Bien, sí señor. Un hombre de casa, seguro. Muy bien. Bueno, Omar, mañana arranca la Feria del Libro. Ya vamos a entrar con la obra de Don Joaquín Bustamante, que se presenta. Pero, ¿cómo vivís esta previa? Bueno, en la otra casa. Exacto, sí señor. Porque allí está el archivo histórico, en el Centro Cultural del Andino. Es lo significativo, es la decimoquinta feria del libro Juan Filloy. Saludar, por supuesto, la participación de la Universidad a través del magnífico stand, seguramente, que armará Unirío. Y, bueno, ver que el tiempo transcurre para todo y para todos, pero con este hecho significativo. Y resaltar, porque a veces para ustedes puede parecer algo obvio, pero desde afuera, los que no tenemos presencia en la universidad, Unirío Editora es un símbolo ya. Es la editorial por excelencia, no solo por el hecho de producir libros, no solo por el hecho de la calidad de los autores y la calidad material de los volúmenes, sino por esa trascendencia cultural que representa. Bien, es bueno que eso sea así, ¿no? Sí, sí, sí. Además, con gente, siempre ha tenido gente idónea. La editorial prospera porque ha habido gente de los libros. Claro. Pues si hubiera puesto alguien de la burocracia, bueno, a lo mejor se puede poner en duda. Pero la figura, muchas veces entorbada por él mismo, ¿no? Pero José Di Marco es brillante. Anteriormente lo fue Berruti, ¿no es cierto? Y así sucesivamente que desde aquel justo Sorondo que puso en marcha un proyecto editorial. Década del 90, comienzo, ¿no? Exacto, que iba más allá, iba un poquito más allá de la imprenta, de la gloriosa imprenta. Entonces, hoy se ven los producidos. Y en momentos donde hay crisis y malestar y mala onda por todas partes. Bueno, estos son pequeños cablecitos a tierra que seguramente los que concurran esta semana, hasta el lunes, a la Feria del Libro, podrán ver infinidad de cosas, además de estas que hemos señalado, con lo que se está produciendo afuera. Hay una gran cantidad de talleres, he visto la programación ayer que se publicó. Y bueno, ¿y eso qué significa? Interactuar. Que no solamente sea una exposición de libros donde uno transcurre por los stands, mira, me gusta, no me gusta, puedo comprar, no puedo comprar, sino protagonizar y participar con fuerza, con la opinión, en distintas actividades creativas. Bien, seguro que ese es el fin último, imaginamos, ¿no? Porque si no es un hecho más. Exacto, o por lo menos paralelo. Que se vaya haciendo toda esta producción, allí hay gente muy importante, algunas no dicen mucho, a lo mejor el apellido, pero cuando uno entra a buscar, tienen años de trayectoria en lo que están haciendo. Omar, en este reconocimiento que haces a Justo, a José, a Elena y a todos los compañeros de la editorial, también se traduce o se traslada un poco estas ganas todavía que hay de leer, ¿no? Sí, sí, y buenos libros. Hay una reedición de Juan Filloy, por ejemplo, de Esto fui, es preciosa, porque está sobrevalorada con relación a la original que se publicó en vida de Don Juan. Y es que Candelaria de Olmos le ha hecho unas inyecciones informativas al libro, fantástico, es un libro que ha pasado, va a pasar con el tiempo, a ser importante por todos los agregados y por toda la vida primera, tal vez no tan conocida, la de la infancia, la preadolescencia, de Juan Filloy. Y después, quien ha sido, está dentro de los top ten, ¿no es cierto?, como Joaquín Bustamante, con esta reedición por parte de la Universidad de Jeromos y Gonzalos, justamente porque el título completo es Jeromos y Gonzalos, el cordobazo, cuando hace unos meses atrás hemos hablado en abundancia del tema del cordobazo, sus razones, su momento y sus repercusiones. Es decir, los acontecimientos trascienden en tanto y en cuanto perduran en el tiempo, pero no solamente con el hecho anecdótico, con las imágenes que el cordobazo las tiene, sino repensarlo, repensarlo en una Argentina que pretendemos mejor y que algunos ya tenemos algunos años y vemos que se demora esa mejoría, o lo que es más doloroso, porque ustedes lo ven informativamente a diario, cómo hemos retrocedido en una significativa cantidad de situaciones y de cosas y de cuestiones humanas. Así que, bueno, nos vamos a abrazar a estos libros, a la presentación, de todo lo que haya, de lo que podamos participar, protagonizar. Y bueno, Jeromos y Gonzalos es una mistura, producto de la inteligencia de Bustamante de hacer una novela y a la vez un ensayo. La novela por los seres ficticios que allí se presentan. ¿Y quiénes son los Jeromos y los Gonzalos? Son los Cabrera, los fundadores de Córdoba. Jeromo, por Jerónimo, y los Gonzalos, obviamente, que tuvieron tanta influencia y tanta importancia y que en definitiva le dieron la impronta a los cordobeses, a lo que en definitiva somos. El cordobés es producto de una serie de razones y de circunstancias que están fundadas en el tiempo. No es casual que somos como somos. Y para bien, o para no tanto, tratamos muchas veces de ser distintos. Entonces, siempre estamos un poco a contrapelo de lo que está pasando en otras partes. Bueno, y ese es un rasgo de distinción, que habrá que sacarle lo mejor en cada ocasión. Bueno, entonces, Joaquín Bustamante, hace unos años, esta es una edición de 1993, cuando se publicó por primera vez, llamó la atención. Bustamante, no hace mucho tiempo, se le publicó, nace un imperio, la obra consular, la obra máxima de él. Pero este libro es más moderno. Aquello es un castellano castizo, como lo practicaba Bustamante en sus clases de literatura. Pero aquí, él ya aprovechó, son sus últimos años, después de esto va a estar Ars Oratoria, un libro precioso, que también editó la universidad. Él ya toma giros en el lenguaje que lo aproximan. En vez de, porque hay giros del lenguaje que te alejan. Cuando por ahí, si se va, como quien dice, a la lengua de principios del siglo, y después se hacen inaudibles los libros, ¿no? Entonces, pero en este caso... Cuando se nos hace difícil la lectura, en el mayor respeto. En este caso, y para ser un Bustamante, mierdea, por ahí carajea. Entonces, se ha puesto a tiempo, a tono, y describe situaciones propias del cordobazo como si las hubiera vivido en Córdoba, ¿no? Es decir, con sus calles, con sus barrios, con su gente, con los modismos de ser trabajador y de ser estudiante universitario. Es decir, es una conjunción de situaciones que quienes... Porque esto, en cierta manera, está hecho para las nuevas camadas. Para las nuevas camadas de lectores, para la muchachada joven que va recibiendo productos locales, juntos con los contemporáneos, de este hombre que murió a los 90 años, ¿no? Y que pasó una vida en este río Cuarto desde 1927, cuando él se instala acá como... Hasta con alguna fantasía, que la contaremos en la presentación. Él se iba a Salta. Él había sido destinado a Salta por un colegio militar. Y en el trayecto, en el tren, se encuentra con un... Con un... Con viajero, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cuál es su destino? Y mi destino es Salta y el suyo es Río Cuarto. Pero estoy triste, estoy desconforme. Y yo estoy ingrato de irme a Salta. Y ahí nomás en el asiento cambiaron. Una permuta, ¿de destinos? De destinos. Terminó Joaquín Bustamante, para nuestra suerte, en Río Cuarto. Y quién sabe qué habrá sido la vida del otro muchachito en Salta. Bueno, de allí en adelante se desarrolla toda una carrera. Este hombre que fue profesor honorario y el guardasellos de nuestra universidad. Se lo honraron con esas dos distinciones. Y además, bueno, todos los otros libros, Yarsa de Roma, Los Siqueos, que forman parte del acervo que hemos heredado, ¿no? De este hombre magnífico. Así que, lindo, lindo. Pienso que mucha gente se va a reencontrar. La presentación va a estar a cargo de alguien que nombramos recién, Justo Sorondo. Y como no estaba en este momento en Río Cuarto, Di Marco, yo hago de lenguará. Guarás, ¿viste? Bueno, exactamente, sin serio. Soy como, soy el traductor de... Omar, vos sabés que pensaba mientras hablabas lo fácil que nos hacés a los periodistas este tipo de entrevistas. Digo, porque uno te da una consulta y después, obviamente, es muy interesante escucharte. Y hago un paréntesis, alguna que otra vez, hace mucho, te entrevistábamos también como concejal. Bueno, estamos hablando de otro discurso, otra realidad. Ahora, con esto, realmente, es muy, muy lindo escucharte. Con todo este panorama que nos has brindado, nobleza obliga, no quiero leer el libro. Sí. No lo he leído, sí, no lo he leído, pero hay que leerlo totalmente. Se puede leer por capítulos. Aquel que, evidente que lo ideal es leer el libro de un tirón. Pero no deja de no tener sabor, ir haciendo como, es como si tomara un coñac. Exactamente. Paladearlo, paladearlo. Claro, totalmente. Omar, querido, iba a decir, damos vuelta a la página, que se presta justo para este tipo de notas. También vas a participar en la presentación de un libro sobre periódicos recuartenses. Sí, una historia que procuro no emocionarme porque falta la media naranja. Es decir, el libro lo coautoramos con Carlos Mayor la Ferreria. Carlos hace un mes que no está ya con nosotros. El libro venía con la esperanza de que al menos lo pudiera ver. Si no, tal vez ya leerlo o analizarlo por su situación, que poco en la intimidad se conoce, que no estaba bien. Pero, ¿quién dice que en alguna lucecita lo veía y lo recordaba? Prohijamos estas páginas que todavía no las he visto porque me mandaron la tapa y la contratapa como para ir creando un clima. Está saliendo, te pusieron en el mensaje. No, va a estar mañana, van a estar algunos ejemplares como para repartir por allí porque no es un destino comercial el de este libro. Es una deuda que nosotros tenemos porque prohijamos, decía yo, a esta construcción hace casi 40 años. Un día, un poco de casualidad, llego a la casa de Carlos cuando vivía en el centro, ahí atrás de San Francisco, en busca de una dedicatoria, bien cholulo, Elisa Guerra. Entonces, me atendió, pase, firmó la dedicatoria, por suerte la he podido mantener en el tiempo. Y una pregunta, ¿y usted qué está haciendo? Yo, medianamente me ondeaba, yo estaba en el periodismo, pero después otras cosas fueron haciendo a una un poquito más trascendente. Le digo, estoy escribiendo sobre, estoy buscando datos, fichando libros, diarios y revistas de Río Cuatro. Tuvo unos segundos y me dijo, usted sabe que estamos en lo mismo. Lo invito a que nos asociemos, llévenme, llévenme, no, le digo, he hecho imprimir unas fichas que todavía están. Bueno, lo demás fue encontrarnos y durante años ir juntando, pero no información, ir juntando datos, 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 que se fueron llenando dentro de las fichas. Y quedó este, Historia de los diarios de Río Cuarto, 1875-2015, que fue hasta el año en donde Mayor La Ferrere, como es, nos visitaba todavía en el archivo y seguíamos conversando cosas. Así que, bueno, el libro no es una novedad para muchos estudiantes que ya lo usaron, ya se recibieron, ya andan por el mundo y está en las bibliografías como mimeo o como inédito. De modo entonces que, además de cumplir este, un deber de honor, bueno, el hecho de que ahora está corporizado dentro de un soporte, de un soporte libre. Y como decíamos en la, en alguna publicación que se hizo ayer por las redes, este, bueno, llega esto con la seguridad de que Carlos está asomado por ahí, en un rincón de la feria, este, bueno, a la luz de todos estos años que nos acompañamos mutuamente y bueno, y con esta, con esta creación ya echada al mundo, ya, allá dirán lo que tengan que decir. Omar, querido, no tenemos más tiempo, pero, cortito, ¿qué día, a qué hora y en qué lugar se hacen las presentaciones? Bueno, esta, ah, buenísimo, esta presentación de Jeromos es el jueves, el jueves al atardecer. Perfecto. Ahí en el galpón, en el galpón blanco. Sí, señor. Que se ha incorporado este año a la feria. Y el otro libro, como no había certeza de su aparición, no está en la programación. Así que será la editora, ediciones de la Concepción, que es la editorial del Obispado, la que determinará en qué momento, presumimos que el sábado a la mañana. Perfecto, seguimos por las redes cualquier novedad y nosotros, por supuesto, a disposición para la difusión. Muchísimas, muchísimas gracias. Gratísimo, gratísimo de ustedes. Un gusto.